El frío en la noche El frío en la noche No queda nada Y comienzo de nuevo a buscar Sombra y almohada Quiero que sepas tú No sé ni dónde voy Y nunca llego a despedirme de tu alma Es que no sé decirte adiós Tan solo tu cuerpo alimenta mis ganas de amarte Como en las canciones tan cerca sin poder tocarte A veces quisiera volar como vuelo en mis sueños Una tormenta de celos provoca un desmelo Yo no sé ni cómo llegas aquí Siempre me atrasa En el misterio de tu mirar Se escapa mi alma Y cuando llega siento que hay un toque entre tus ojos y me andan Buscando en la distancia no he encontrado Un amor que lo haga igual Luego te vas Me dicen que no queda nada Y comienzo de nuevo a buscar Sombra y almohada Quiero que sepas tú No sé ni dónde voy Y nunca llego a despedirme de tu alma Es que no sé decirte adiós Vaya timba ¡Qué mala idea! Y cuando llega siempre en tu casa Yo te prendo sola sin mi andar Yo buscando en la distancia no encontrando Un amor que lo haga igual Cuando llega siempre en tu casa Yo te prendo sola sin mi andar Una casa de tenka muy vieja te vio partir Y jamás volviste a mí Cuando llega siempre en tu casa Yo te prendo sola sin mi andar Cuando quieras búscame allí Donde te conocí en el mismo sol Yo sé que tú vas a regresar Pero ya será tarde Muy tarde Y te portaste mal Porque te portaste mal Mala, mala, mala eres No se engañan Quién se quiere Yo nunca te he sido infiel Habiendo tantas mujeres Pero si ya no me quieres Si tú no me necesitas Dímelo en la guerra Mírame a los ojos Que yo me busco otra muchachita Voy a buscarle a otra Que me sepa querer Y porque no supiste Tú no valoraste Nunca supiste comprender Voy a buscarle a otra Que me sepa querer Porque no supiste Tú no valoraste Nunca supiste comprender Oye, si yo te brindo Si yo te brindo mi cariño Mala, si te he dado mi querer Porque no supiste Tú no valoraste Nunca supiste comprender Y agua que no has de beber Dejarla correr Así es la vida Ya se ha tenido que ser Porque no supiste Tú no valoraste Mano pa' arriba Mano pa' arriba Mano pa' arriba Me quiere la boca Si tú no me quieres ¿Para qué me provoca? Me quiere la boca Sé que tú me extrañarás Como el aire de la gavioca Me quiere la boca Y con eso vivirás Porque eso es lo que te toca Me quiere la boca Y a la arroya no A la arroya y bien Me quiere la boca Si tú no me quieres Mamá Mira Me quiere la otra La historia que vivimos Fue siempre la locura De dos enamorados Que no se conocían Antes todo era mágico Y al tiempo complicado A veces imposible Otras veces demasiado Necesito una amiga Que me ayude sin preguntar Necesito una amiga Que me ayude A olvidarte Necesito una amiga Que esté siempre a mi lado Necesito una amiga Que me tienda De la mano Necesito Necesito una amiga Que me dime Que me quiera Que me quiera Necesito Necesito Darte mi vida Y que me entregues La sonrisa La sonrisa Ya perdida por mí Necesito Necesito Una amiga Que me dime Que me quiera Esta noche Sentí que provocas En mi mente Una cosa muy loca Esta noche Sentí que eras mía Y yo sé que esto No puede ser Loco ¿Qué pasa loco? Contrólate muchacho Que esa niña No es pa' ti Es un consejo de amigos Lo que te voy a decir Que no te vuelvas Medio loco Con esa niña Que no es para ti La quiero para mí Loco Loco ¿Qué pasa loco? Pero que loco Contrólate muchacho Que esa niña No es pa' ti Y te digo que Apúrate muchacho Que la rumba Va a empezar Cuando te traiga La salsa potente Que tengo Que me la llevo Me la llevo Me la voy a llevar Loco ¿Qué pasa loco? Pero que loco Contrólate muchacho Que esa niña No es pa' ti Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara Si tu mirada me mata Me arrebata Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara No me mires a los ojos Que yo te espero solamente a ti Tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara Móname, mátame Pa' que se entere la banda Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara No, no No me mires a los ojos Si tu mirada matara Ahora estaría en el cielo Ay, qué miedo Si tu mirada matara Acércate un poquito Que te quiero para mí Ay, mamá Con mi tumbao pegado Y mira cómo vengo Otra vez Pregúntaselo al del son Y al del melao Vamos Que eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumbao pegado Oye, yo tenía el sentimiento De dar el patio de mi casa Y tú que te creías Que yo no venía Tengo el baile alborotado Pregúntaselo al del son Y al del melao Óyelo bien, mamá Que eso no es de ahora Hace rato Ya yo tenía mi tumbao pegado Oye, tumbao pegado Dice, tumbao pegado Sentimiento que tú me diste Sentimiento que Dios me ha dado Pregúntaselo al del son Y al del melao Repite con camarón Que eso no es de ahora Repítelo Ya yo tenía mi tumbao pegado Vaya que chévere Atácalo Que eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumbao pegado Y mueve la cintura, niña Que eso no es de ahora Ya yo tenía mi tumbao pegado Levántate Y mueve la cintura Que no hay manda Seguro que no Lo dice la parándula Que no hay manda Lo dice la parándula Charangabanera presente Con los charangueros de siempre Pero los días pasar Y no puedo caminar Nuestras calles Porque me tengo que cuidar Lo que pasó tenía que pasar La naturaleza no tiene rival Y si sientes como yo Pide con el corazón Y hoy cantamos todos por una razón Por una razón Y hoy cantamos todos pidiéndole a Dios Que una vez más Nos saque de esta situación Una vez más Estoy pidiendo mucho amor Para todos aquellos Que han sufrido Para todos aquellos Que han perdido Hoy cantamos todos por una razón Una razón Hoy cantamos todos pidiéndole a Dios Que cuide a nuestros padres A nuestros abuelos A todas personas Lo que pido Lo que quiero Ayudemos no se supera Para que nadie tenga que llorar más Veo el sufrimiento de tantas personas Y muchas sombras que tanto añoran Tomar un café En compañía En un ambiente de alegría Y seré Es una prueba que nos pusieron Y nos damos cuenta De lo importante Y lo valioso Que nos rodea Un mar de estrellas Aguantan por ti Junto a la mañana Que te harán feliz Por eso todos Cantemos así Hoy cantamos todos por una razón Una razón Hoy cantamos todos pidiéndole a Dios Que una vez más Nos saque de esta situación Que una vez más Estoy pidiendo mucho amor Para todos aquellos Que han perdido Para todos aquellos Que han sufrido Hoy cantamos todos por una razón Una razón Hoy cantamos todos pidiéndole a Dios Que cuida a nuestros padres A nuestros abuelos A toda persona Lo que pido Es lo que quiero Ayudémonos a superar Para que nadie tenga que llorar más Ya tú verás Ya tú verás Que pronto ya Todo pasará Ten fe Que llegará La felicidad Ay, 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 ay Vamos allá Hoy pidamos todos con mi corazón Pidamos Y aquí estén los charangueros Unidos de la mano Pidiendo para el mundo Pidiendo para el mundo Y para todos los cubanos Hoy tiramos todos con mi corazón Y oye Y digamos Solo le pido amor Por las fuerzas de mi corazón Hoy tiramos todos con mi corazón Y digamos Y tengan conciencia y mucha fe Pa' que lo malo se vaya de una vez Hoy tiramos todos con mi corazón Y digamos Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Y pa' todos los que están aquí Y salud Pa' perida Oye Yo sé que te encanta Que me manda Mano pa' arriba Sí Mano pa' arriba Si te gusta mi charanga Vamos allá Permiso en la charanga ya llevo Sí Lo último que siempre te la fe Seguro Siempre que yo le canta Qué duro Y pa' mi gente pidiendo H Agüe Qué lindo Y ahora que se pone Y ahora que se pone Y ahora que se pone rico todo esto Canta Que se oiga bien fuerte Calma Pa' que el mundo te escuche Siempre que llueve Calma Seguro Que lo dice Y charanga Canta Y canta, canta Calma Pero no lo pares Siempre que llueve Calma Que viene Que lo dice Y charanga Salud para mi gente Salud para el mundo Siempre que llueve Calma Que lo dice Y charanga De una forma diferente Te están cantando los charangueros Siempre que llueve Calma Te lo dice Y charanga Solo me alienta el deseo divino De hacerte mía Más me destruye La incertidumbre Que estoy pasando Y es que la nieve cruel De los años Mi cuerpo enfría Y se me agota ya La paciencia Por ti esperando Y se me agota ya La paciencia Por ti esperando Que a besos yo te levante Al rayar el día Y que el idilio perdure Siempre al llegar la noche La noche sea solo para vos Más cuando llegue la aurora Llena llena de goce Llena llena de goces Un punto Solo tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Tu alma y la mía Que a besos yo te levante Siempre al llegar la noche La noche sea solo para vos Más cuando llegue la aurora Llena de goce Y tú y yo Solo tú y yo Se fundan en una sola Tu alma y la mía Se fundan en una sola Tu alma y la mía Sonando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Ay que se cumpla nuestro idilio Y que termine la espera Porque sin ti no es lo mismo Mi vida se ha vuelto un desastre Que pena Soñando Soñando Contigo Oye contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Yo te voy a querer Tú has sido siempre mi estrella Te llevo siempre conmigo mi vida Porque tú eres la más bella Anda Metales Metales Soñando Soñando Contigo Siempre contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Para estar contigo Para estar contigo Yo quisiera ser El aire que tú respiras Ay no sabré cómo encontrar otra mujer Porque tú eres mi vida Mi vida Soñando Contigo Queriendo 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 que se cumpla nuestro idilio Con este idilio pasaría mi vida La vida entera Soñando voy Soñando va Este hombre que te espera Soñando siempre contigo Soñando siempre que vuelves y te quedas Soñando siempre contigo Queriendote bajar la luna y las estrellas Soñando siempre contigo Ay qué manera de quererte Qué manera Soñando siempre contigo Ay qué manera de quererte Qué manera ¿Mentiras o quién? Yo ¿Qué va? Si aquí todo el mundo ha dicho Una mentira ¿O no? Yeah Ahí nomás Vamos allá Me tocó sufrir la soledad Experimentar el abandono Y como fui yo quien se equivocó Eso fue lo que me tocó Bongo Vamos Ahí nomás Mira Mentira tú Mentira yo Mentira Mentira Tira, tira, tira Yeah Y ahora voy a elegir Pero pico Vamos No me diste la posibilidad De aclararte mis sentimientos Y ahora solo Dios se fue Sabemos lo que pasó Mentí para defender La imagen de una mujer Pero hubo algo que no hice bien Y así fue que me compliqué Me equivoqué Dime que no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Y atención, y atención Escucha el mensaje de mi canción Dime que no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Todo el mundo ha dicho una mentira blanca Para salvarse de un asunto peligroso Dime que no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Dime que no ha dicho una mentira Dime que no ha sido mentiroso Y un poquitico tramposo Dime que no ha dicho una mentira Todo el mundo ha sido un poquitico mentiroso Cuidado ahí Oh yeah Que te crece la nariz como Pinocho Jejeje Ahí no Camírenlo Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Mátame Mira Y asúmeme Perdóname Llévame para lo hondo que tú verás Ahora asúmeme Perdóname Que yo doy pie Sígueme Trépame Mátame Sé que llevas el timón Por eso pido perdón Aprendí la lección No vuelvo a fallar otra vez Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Mátame Mátame Llámame Y fusilame Y dame torturita de cariño Ahora asúmeme Perdóname Sígueme Trépame Mátame Perdóname Perdóname Que cualquiera se equivoca No te vuelvas lo que Vuelveme a querer Ahora asúmeme Perdóname Perdóname Sígueme Trépame Mátame Eso me gusta Ahí no Ahora asúmeme Súmeme Perdóname Perdóname Sígueme Trépame Mátame Ya te acabo de acá Mulata Presta atención Aquí han cambiado las cosas Escucha el caballero de la salsa Y el verdigo Santa Rosa Las cosas son como son Y hay que dejarla bien clara Sí No por una diversión Y bailando a quien me amaba No te falle Arraga y me equivoqué Y a ti se te puso la cabeza mala Y ahora Vengo llorando mi pena Vengo cargando mi cruz Levántame la condena Negra cambia de actitud Si yo sé que no lo hice bien Te cortaste el agua y la luz Ya yo me monté en el terreno Ahora montate tu go Jejeje Oye mami Monta que te queda Ahí no Cultura Ay, ay Camínalo Mano pa' arriba a Puerto Rico Mano pa' arriba a Cuba Y todos los papareros del mundo Ahí no Oye Gilberto me dice tú Lo digo yo Oye doctor Oye doctor Lo digo tú Con a lo mejor Ahora Es que la mano está caliente Caliente, caliente Jejeje Ahí no Pampo Privilegio Dos Yo pienso que Dile Norland No son tan inútiles Las noches que te di Yo también lo pienso Mira Te marchas y que Yo no intento discutir Y te lo Lo sabes y lo sé Vamos arriba Al menos quédate Solo esta noche Si tú quieres Prometo no tocarte Estás segura Ahí Tal vez es que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva ¿Cómo? Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso ¡Vamos! Se dice que Se dice Con cada hombre Hay una como tú Más o menos Pero Pero mi sitio Luego Lo ocuparás con alguno ¿Cómo? Igual que yo mejor Lo dudo Porque esta vez Agachas la mirada Ahí na' va ¡Vamos! Me pides Que sigamos siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono ¿Cómo? Pero a ti te amo Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Solo escucha Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Eso Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Explícale, Norla Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Solo por eso, mami Para sentirme Un poquito más seguro Mira, 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 mira Y si no quieres ni decir En qué he fallado Te lo repito Recuerda que también a ti Te he perdonado Y en cambio tú Dices lo siento No te quiero No entiendo Y te me vas Con esta historia Entre tus redes El gesto Mira Yo no parlo El italiano Pero tú sabes Que te hablo de corazón Yo a ti te quiero Si tú no quieres Te lo prometo Respeto tu decisión Pero amigos No Por mucho que yo quiera Estar junto a ti Es lo que más quisiera Si no se puede Lo entiendo Comprendo Pero Solo quería que me conocieras Hay una cosa que Yo no te he dicho aún Todavía no te lo he dicho Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Todo el tiempo Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito más seguro Mira Y si no quieres Ni decir En qué he fallado Recuerda que también A ti Te he perdonado Y en cambio Tú Dices lo siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus dedos Mira Como te digo ahorita Yo no paro El italiano Por eso te lo voy A decir a los cubanos Mira Si todo está Tuto Si todo está Viento En popar Dime ¿Qué es lo que te chocas? Ay mamita Tú estás loca Si todo está Tuto Viene Si todo está Viento En popar Dime ¿Qué es lo que te chocas? Yo estoy Yo estoy Tuto Arrita 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 Mira Dime ¿Qué es lo que te chocas? Mamita Mira Si ya todo está Vivo Tú por aquí O por allá ¿Por qué te chocas? Dime ¿Qué es lo que te chocas? Si tú no quieres Si tú no quieres que te toques mamá Si tú no quieres que te mire Tranquila Que todo está bien Tuto Ay Camínalo Si tú no quieres que te toques Si tú no quieres que te mire Tuto Tampoco que te mire Tuto 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 Dale 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 Sabatule Dime ¿Qué es lo que te chocas? Ey Mira Pedra y Manuel en los vientos Sumbren que lo que derroca Sube roca Dime ¿Qué es lo que te chocas? A tu toro Va Tula DJ Haciendo de nuevo de la suya Tranquilo papi No me fumes bulla A mi manera A mi medida A mi gusto Oye No traten de imitarnos Que es un podgusto 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 Te brillan ante mi Miedo no No tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Junto a mi Junto a mi Junto a mi Y aunque las montañas Por cielo caiga No voy a preocuparme Porque sé Porque sé Que tú estás Junto a mi No lloraré No lloraré Oh, I won't shed a tear Porque sé Que tú estás Junto a mi And darling Darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Stand by me Stand by me That's class right there And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Oh, stand Junto a mi Junto a mi And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Junto a mi Junto a mi Come on Swag Too strong Too strong What's my name Too strong Royce And darling, darling Stand by me Oh, oh Stand by me Revolver Junto a mi Junto a mi Junto a mi Junto a mi Dándole cosas maravillosas a mis provincias que son hermosas, como el canto del Ruiseñor. Tierra santiaguera, cuna de troma y sabroso son, Camagüen con sus llanuras y su auténtico tinajón, Santa Isabel en cien fuegos donde nanciera aquel gran cantor, va a danzar con su rumba y su religión. Le, le, le Sigo a Villa Clara con su sanguino, recuerdo mucho a espinal del río, donde me quieren con mucho amor. Guantanamo, ciudad que tiene mucha virtud, la isla con su juventud, gran más siempre con su sabor. La ciudad de Holguín me dio la elegancia La monumental me llevó a La Habana La Habana, que siempre, siempre la llevo dentro Porque alimenta mis sentimientos Ahora le quiero cantar Otra vez Otra vez Es que La Habana tiene un swing Que tiene, que se mantiene Es por eso que me llaman Pero si ya nos traguí la ausencia En mi alma se me posara No sufriría de pena Porque me queda La Habana La Habana entera Es que La Habana tiene un swing Averigua, camina La Habana Es por eso que me llaman Mira tú La Habana tiene un no sé qué La Habana tiene un no sé cuánto Ya te lo puedo decir La Habana tiene su swing La Habana tiene su encanto Tú lo sabes Tú lo sabes Sube ¿Qué es por eso que me llaman? ¿Qué es por eso que me llaman? Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana ¿Qué es por eso que me llaman? ¿Qué es por eso que me llaman? Si voy a París Los Londres o Madrid ¿Qué dicen de mí? ¿Qué es por eso que me llaman? Oye bien Como diría el sonero Ay Como te gusta ser del habanero ¿Qué es por eso que me llaman? Repito Hace calor en La Habana Hace calor en La Habana mi hermana ¿Qué es por eso que me llaman? ¿Qué digo ahora? Y es que La Habana tiene su swing Y es por eso que me llaman Camina a La Habana Mambo Oh, La Habana Y es por eso que me llaman Disciplina Sabana Blanca tocada en los bastones Tú lo sabes Adiós Y es por eso que me llaman Para la gente de Cerro Santa Fe Mañanajo Chilito dice Y es por eso que me llaman ¡Muchas gracias! 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 Vengo de donde el sol calienta la tierra De allí donde el corazón late más sincero Vengo de donde el sol pasa las horas Enamorando a la rumba Cantándole a aquel bolero Traigo mi religión y mi esperanza Mezclada con mi tambor y mi melodía Tan solo quiero que sepas lo que se siente Cuando se llene tu alma de toda mi cubanía Cubano soy de pura cepa Y mis raíces las defiendo con la vida Cubano soy y donde quiera que me encuentre Cantaré a mi Cuba querida Vengo de donde el sol calienta la tierra La tierra donde nací y donde viviré Por eso te traigo ahora mi canción Para que sepas el porqué A mi me dice Cuba Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Tienes que leerte a Martín La prosa de Guillén Busca una guayabera Con un sombrero de guano Para saber de verdad lo que es sentirse cubano Para que te llegue a la bomba de todo Tienes que haber nacido en Cuba Tienes que haber vivido en Cuba Un cubano de verdad Da la vida por su tierra Vive de frente y derecho Preparado pa'l combate Y a su bandera se aferra Ahora de primera Vaya camina por arriba el moto La que baila como yo La que goza como yo A mi me dicen Cuba Cuba me llamo yo Así me dicen a mi bordo La que baila como yo La que goza como yo A mi me dicen Cuba Cuba me llamo yo Vamos pa' arriba Cuba La que baila como yo, gallegosa como yo, a mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo, aunque digas lo que digas, cubano, cubano siempre seré, de San Antonio a Baixín, siempre te defenderé, aunque el mundo esté como esté, y la calle va a quedarte, igual no sigas más lente con el tiempo que nunca fuimos con este. La que baila como yo, a mí me dicen Cuba, Cuba me llamo yo, aunque el mundo esté como el mundo esté como está, y la calle va a quedarte, igual no sigas más lente con el tiempo que nunca fuimos con este. Pal ateo y pal creyente, pal que tiene y el que no tiene también, pal que anda con cinco y anda con cien. Yo canto, pal bodeguero, también canto, pal ingeniero, yo canto pal rumbero, pal reggaetonero, porque si dejo de cantar, seguro que me muero, mi música no tiene frontera. La parándula me llama y el barrio me espera, voy a poner los platos sobre la mesa, de cantarron y con bamboleo, yo sé que a ti te interesa. Tranquilo, tranquilo, que yo si tengo mi swing, yo tengo mi estilo, báilalo. Yo te traigo la música cubana pa' que baile, mira como dice mi coro, me toca el mundo, dando cintura, conmigo la mano al aire. Repítelo otra vez, yo te traigo la música cubana pa' que baile, hay música cubana, nene. Yo te traigo la música cubana, dando cintura, conmigo la mano al aire. El trae yo soy del sol, del guaguanco yo soy la diana, yo soy el sabor de Cuba, yo soy el don de la campana. Yo te traigo la música cubana pa' que baile, hay música cubana pa' que baile, mira como dice mi coro, dando cintura, conmigo la mano al aire. Y por eso a mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, ven pa' que lo baile, siéntame, guaguanto. Y por eso a mí me gusta el chivo con jugo de limón, ven pa' que baile, siéntame, guaguanto. Y por eso a mí me gusta el chivo con jugo de limón, ven pa' que baile, siéntame, guaguanto. Y aunque suba, Cuba me quiere, y yo quiero a Cuba, donde quiera que me meta, donde quiera que yo vaya, te juro no tengo dudas. Cuba me quiere, y yo quiero a Cuba, mano pa' arriba Cuba, mano pa' arriba Cuba, como dice papá. Cuba me quiere, y yo quiero a Cuba, yo no voy a parar, conmigo pa'lante y pa'lante, yo no voy a parar, seguro, que te quiera que yo vaya, te juro no voy a parar, conmigo pa'lante y pa'lante, yo no voy a parar. Mira, el pícara que me aporte, yo no voy a parar, conmigo pa'lante y pa'lante y pa'lante, yo no voy a parar. Yo no voy a parar, llego a tu bando leo, mami, tú sabes, mira, yo no voy a parar, dejándote caer el peso de la mano, yo no voy a parar. La cintura que me gusta, la cintura que me gusta, yo no voy a parar. Adiós. no voy a parar arriba la salito machuca no voy a parar mira como dice yo no voy a parar No, 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 yo no voy a parar Mi tiquiera que me ayúdame, mi tiquiera que me haga Yo no voy a parar Y ahora, mira lobo, dice mi coro Yo no voy a parar, mi tiquiera que me haga Yo no voy a parar Yo no voy a parar Mi tiquiera que me haga Yo no voy a parar Esto es para ti Gracias hermano Yo no voy a parar Y mi pena que yo me aguante Yo no voy a parar Vaya pa' que goce Mira como dice otra vez Yo no voy a parar Que goza Y mi pena que yo me aguante Yo no voy a parar Respecto pa' mi gente Respecto pa' que no traiciona su mente Respecto porque siendo consecuente Es que nosotros seguimos ahí Que lo gané Siendo consecuente Y que lo precio de mi gente Lo tengo yo Cambie lo que cambia Y lo aguanto En eso si que tengo fe Que lo gané Siendo consecuente Y que lo precio de mi gente Lo tengo yo Cambie lo que cambia Y lo aguanto Quítate la pena Que de nada sirve Llorar en vano Pero el amor me obliga No sentir más del dolor Mira Si por algo esperas Sé que mi suerte está en tus manos Pero el amor me obliga No rendir más del dolor Que pasaron años Que pasaron años Pero ahora estoy aquí Dime hermano Esto no te lo esperabas Ya como no Da ganas Yo mi historia cuento Que cantando alegro los corazones Pero el amor me obliga No rendir más del dolor Y eso porque yo en mi mente Tengo claro Que lo que olvida No da emociones Pero el amor me obliga No rendir más del dolor Mira Aunque el tiempo pase En mi dentro Llevo más canciones Llevo más de mil canciones Llevo más de mil canciones Yo me conformo con el ocio Sé que no me cansaré Tiempo Dile como no Siempre madrugando De noche trabajando Tú ves Eso lo decido yo Yo me conformo con el ocio Hasta la tumba Eres inventando Tiempo Dile como no Sé que el corazón Sin él Sin él Pierde la razón Así no viviré Porque mi gente me está apoyando Si lo merezco no lo sé Pero la aprecio me lo gané Eso lo decido yo No me conformo con el ocio Tiempo Dile como no Lo que a mí me espera Eso lo decido yo No me conformo con el ocio Tiempo Dile como no Eso lo decido yo No me conformo con el ocio Ay, de Rusia con amor Lo que a mí me espera Eso lo decido yo ¡Acelera! Lo que a mí me espera Eso lo decido yo ¡Muévete mi gente! Lo que a mí me espera ¡Muévete mi gente! Eso lo decido yo ¡Muévete mi gente! 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 Calle Reyes, aquí de nuevo, aquí estoy yo, aquí estoy yo. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que encontró me resuelto, ella me mira, la miro yo, soy como el titico. En Cosas del Amor, yo siempre ando tranquilo, pero hoy no sé qué me pasó. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que encontró me resuelto, ella me mira, la miro yo, soy como el titico. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que encontró me resuelto, ella me mira, la miro yo, soy como el titico. Ay, yo no sé, qué hechizo es el que tiene esa mujer, quiero saber. Ay, mírala, la diosa de la noche me enganchó, me enamoró. Mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba ya llegó, lo que esperaba ya llegó. Algo está año, no sé cómo lo hago yo, repítelo Julián. Ella me tiene loco a mí, ay, mírala qué bonita. La mamita, la mamita, ay, mírala, o qué será, qué será, lo que se da, no sé qué da, oye, pero mírala, yo no sé qué es lo que tiene, yo no sé si me conviene o no, pero la quiero, a mí esa negra me lleva, mírala, 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 oye, pero mírala. Ey, yo llego modicia ahora, mírala, lo que esperaba ya llegó, lo que doctor me recetó, ella me mira, la miro yo, y se formó el titín, vamos. La gente habla, que habla, que habla, pica, pica, a los rododini, tú sabes, díselo tú. Ah, pa' los que están hablando, están privados, están inflando, no ven que vengo cantando, ah, pa' los que están hablando, que sigan criticando, están privados, están inflando, dale bomba que hoy van. Ah, pa' los que están hablando, están privados, están inflando, me ganan y galón a mi amor. Ah, pa' los que están hablando, están privados, están privados, están inflando, con el mambo. Esto es, esto es, como vengo, caminando, ah, va, mírala, 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 ay, na' ma' buco, barachando, ah, va, y mano va arriba en el mandor, ah, va, dale, 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 caminando, ah, va, vamos a hacerlo, Mirala, patete, patete, se vamos echando. Miami me lo confirmó. Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Dominicano ya repicó. Y el caribe somos tuyos. Y esa compañera gozadera. Miami me lo confirmó. Que me confirmó. Que me confirmó. Tiene rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Oh, my God. Y las amores me requieren. Dominicano ya repicó. Que voy a estar loco. Con México, Colombia y Venezuela. Y del caribe somos tuyos. Repit, vengo. La cosa está bien dura, la cosa está divina. Perú con Honduras, Chile con Argentina. Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Billy Rubina. Y Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica. Bolivia viene llegando. Brasil ya está en camino. El mundo se está sumando. A la fiesta de los latinos. Oh, my God. Y esa compañera gozadera. Miami me lo confirmó. Tiene rojo con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominicano ya repicó. Con México, Colombia y Venezuela. Y del caribe somos tuyos. Dímelo, hacemos. Hicimos dos las gozaderas. Hoy a mí me lo confirmó. Ay, el arroz con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló. Y las amores me requieren. Dominicano ya repicó. Con México, Colombia y Venezuela. Y del caribe somos tuyos. Marquettoni. Vamos, Guatemala. La fiesta te espera. Vamos, Guatemala. Llaman Nicaragua. El Salvador se cuela. Lo canto desde Cuba. Y el mundo se entera. Si tú eres latino. Saca tu bandera. Y el arroz con la bichuela. Y el arroz con la bichuela. Y el arroz con la bichuela. Puerto Rico me lo regaló Y la tambora me la quedó Dominicana ya repito Con México, Colombia y Venezuela Y del Caribe somos los parceros y las parceras ¡Vamos! Esta es la que hay, papá Dímelo, sé, amor Como sí, ahora sí Nadie nos va a ganar de aquí ¡Vamos! ¡Chipú! Gustoso y miradoso ¡Motiv! ¡Yo te lo dije! ¡Gente de sueño! ¡Tú sabes que es lo mejor que suena vos! ¡Gente de sueño! Yo quisiera tener Yeah Bastante時間 a invitarte a salir A salir Comprarte lo que quieras tener Eh Llévate donde tú quieras ir Danza Y quisiera entender Porque sin ti no puedo vivir Si tú estás lejos te quiero ver Si estás cerca te quiero sentir Sentir Yo quiero sentir Y quisiera entender Porque sin ti no puedo vivir Si tú estás lejos te quiero ver Te quiero ver Si estás cerca te quiero sentir Sentir Yo voy a darse la Tengo la conciencia lipa y la desea pepezo Te voy a comer, te voy a dar este beso Contigo voy a cerrarme, voy a dar el ejemplo Porque re necesito la buena y te voy a dar Las noches no se van a humir Eres mi tentación, no puedo resistir Pero en mi deseo lo voy a comprar Te paso a buscar Y no volver junto a mí Junto a mí Porque esto me está haciendo daño Los 365 días del año Eres a mí 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 Que tú y yo la vamos a pasar de mí Y quisiera entender Entender Porque sin ti no puedo vivir Si tú estás lejos te quiero ver Te quiero ver Si estás cerca te quiero sentir Sentir Y quisiera entender Porque sin ti no puedo vivir Si tú y yo la vamos a pasar de mí Si tú estás lejos te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Si estás cerca te quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Oh yeah El chulo pa Yo no tengo lo suficiente Pa' ponerte linda Tu deseo responderle Mami yo Voy por ti Voy a recogerte Dale que el chulo mami Está loco por comerte Loco por comerte Lo que tú quieras Llenarte diamante Echar tu reloj Y ganar también Y si no me quieres Así que puedo hacer ¿Qué puedo hacer? Me quedé con eso Y también Yo quiero ver todo contigo Tener una vida contigo Tú sabes que el tiempo Será entendido Donde para ir a amarte Sobramos ríos Sobramos ríos Pa' ganar Falta un motivo Pa' perder Tú y yo Solo dos de al mundo Mami ¿Qué no vas a joder? Tú Te convertiste en mi pecado favorito Yo me Tani Boca Alejo Ignacio Por ley Con el chulo Jalito Y esto es una historia real Esto le pasa a cualquiera Esto le pasa a cualquiera Porque el amor no tiene frontera Yo me lo hice Me lo hiciste como anticero Me lo hiciste como moral Mami yo no sé por qué Me lo hiciste como anticero Me lo hice como anticero Y me lo hiciste como hora Si no te tengo, yo también Yo no sé aprender Bastante me invitarte a salir Comprate lo que quieras tener Llévate donde tú quieras ir Llévate donde tú quieras ir A post de los sentimientos Y jugué a fuego lento con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Puro complejo de Quijote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más No tienen un vacío Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras La reto a otro duelo La reto a otro duelo Llora Llora Y como ven no soy un ángel Con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí Sus fichas y barajas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Perdí Jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Perdí Sus fichas y barajas no le fallan más No tiene compasión Perdí No fui el primero ni último que pierde Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha La reto a otro duelo y en la revancha Y si ella retornara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha La reto a otro duelo y en la revancha La reto a otro duelo y en la revancha La reto a otro duelo y en la revancha Y si ella retornara y se conmueve ¿Por qué, roto el sentimiento? ¿Para qué y por qué, mi amor? Y por mí lo siento Y después de todo, ¿qué? Todo es amargura Tú de cama en cama y yo Y yo durmiendo sola La... La... Yale... Yale la... Yale-la... Alana. Alana... Alana... Yale-la... Yale... Alana... Nos dejamos llevar por las dudas Cuando de veras no había ninguna O nos dejamos llevar por el odio De los que viven siempre en un agobio Nos dejamos tender ese lazo Que casi siempre conduce al fracaso Y decidimos cambiar nuestras vidas Para vivirlas en nueva medida Y después de todo que Roto el sentimiento Para qué y por qué mi amor Y por mí lo siento Y después de todo que Todo es amargura Tú de cama en cama y yo Y yo durmiendo sola Sola, sola No se vigile No se atormente más Que cada cual tiene su suplente ya No me vigiles No me atormentes Papi Que se acabó, se acabó No se vigile No se atormente más Que cada cual tiene su suplente ya Y es que el amor que te tenía Era lindo y verdadero Pero se acabó mi cielo No se vigile No se atormente más Que cada cual tiene su su suplente ya Ay dile a esa Dile a esa Dile a esa Dile a esa Que tu amor no me interesa Yo te regalo con papel y sol No se vigile No se atormente más Que cada cual tiene su su suplente ya Y agua que no has de beber Déjala correr Déjala 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 Se vigila Corre el agua ¿Sabes por qué? Lo que pasó, pasó Está bueno ya No comence mal Ya pasó Lo que pasó fue que el destino A ti te puso en mi camino Oh, oh, oh Bailando con los bambam Lo que pasó, pasó Está bueno ya No comence mal Ya pasó Y si te duele Y si no puedes Eso se te va caminando Lo que pasó, pasó Está bueno ya No comence mal Ya pasó Ahora te invito a que sigas tu camino Porque vivir feliz no está prohibido Lo que pasó, pasó No No comence mal Ya pasó Ay pa' que baile Conmigo hasta mañana pa' que vuelvas La próxima semana Se acabó Se terminó Se terminó Se terminó Bueno ya, este es tu niño, oye Oye Ay, yo quisiera saber ¿Qué pasa? Ay, Sar, no entiendo nada Quiero saber Qué es lo que pasa en la casa Que es lo que pasa en la casa Porque aunque tanto trabajo El dinero no alcanza No, no, no Cuando llega el fin de mes Siempre pasa lo mismo Ay, no queda pa' al alquiler Ni pa' la leche los niños Y encontré la solución Aunque te cause dolor Para el mes que viene yo Soy la que toma el control Y tú verás 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 lo que pasa Cómo cambia la casa Cuando mande yo Y se acabó Se acabó . Y tú verás Y tú verás Y tú verás Ay, te pongo un pare Porque a partir de ahora Tú gobierno, ya no vale Y se acabó Mira papito, la que controla todito seré yo Ay yo, y solamente yo y nadie más que yo Seguro que sí Oye China, Narisa, Dama, Greche Qué tendencia, pero qué tendencia Ahora las mujeres tienen el mando Engáñame que me gusta Oíste, estoy con PMM Mira, si me empullo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Varadero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con el charangón Tú no puedes Por eso te digo cariño Ay aunque te cause dolor Si tú quieres disfrutar de mi calor Soy yo la que toma el control Soy yo La que manda en la casa Soy yo La que trajo el DVD Soy yo La que cocina como camina Soy yo Y tú te comes mi rapa Soy yo La que tiene la llave Soy yo Del garaje y el carro Soy yo La que te da tu medicina papi Soy yo Cuando tú tienes catarro Soy yo Soy yo Y te repito que Soy yo Y quiénes son las que tienen el mando Cujeres Soy yo Oye MFFA Y te repito que Si me empujo para el cine Tú no puedes Si quiero ir a Varadero Tú no puedes A comer a la mesón Tú no puedes Bailar con el charango Tú no puedes Por eso te digo papi Que esto no va a ser lo que antes era Si tú sigues de esa manera Me suelto el pelo y cojo carretera Te suelto el pelo y cojo carretera Es que me voy para la disco la madrugada entera Te suelto el pelo y cojo carretera Ay tú parandulero y yo parandulera Te suelto el pelo y cojo carretera La gente se entra a Habana Habana vieja Te suelto el pelo Buena vista Miramar Mariana Ocelo Te suelto el pelo Mujeres ¿Saben cómo es? Te suelto el pelo Pelo suelto y carretera Te suelto el pelo Vamos para allá Te suelto el pelo y cojo carretera Palo para arriba las mujeres Que esto es fiesta Te suelto el pelo y cojo carretera Ay pero canten conmigo ese coro que dice así Te suelto el pelo y cojo carretera Ay pero tiqui tiqui bombón Tiqui tiqui bombón Te suelto el pelo y cojo carretera Ay pero tiqui tiqui bombón Tiqui tiqui bombón Vamos Y fíjate a partir de ahora Me voy para la Cecilia La Macumba La casa de la música de Miramar La casa de la música de Galeano Y tú te quedas Te suelto el pelo Pero te quedas lavando Te suelto el pelo Planchando Cocinando Y atendiendo a los niños Te suelto el pelo Y yo Y yo Te suelto el pelo Mujeres Mano para arriba las mujeres Te suelto el pelo Que se mantienen solas Te suelto el pelo Que amor el que tú sientes por mí Cuando hace tiempo no sientes mi aliento Que amor el que tú sientes por mí Si no conoces la humedad de mi cuerpo Que amor el que tú sientes por mí Cuando la cama se la pasa vacía Que amor el que tú sientes por mí Si no conoces mis fantasías Tú no me vas a quitar más mis sueños Voy a vivir, 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 vivir Cállate, no dejas ni hablar, como te explico que hace tiempo te amo Si nunca estás a mi lado, amor, solo tengo soledad y dolor Qué amor el que tú sientes por mí cuando la cama se la pasa vacía Qué amor el que tú sientes por mí Si no conoces mis fantasías, tú no me vas a quitar más mis sueños Voy a vivir, 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 vivir sin ti, sin ti Tú no me vas a quitar más mis sueños, voy a seguir, 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 seguir sin ti Sin ti, sin ti Qué amor el que tú sientes Tú no me vas a quitar más mis sueños, voy a vivir, 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 vivir sin ti Tú no me vas a quitar más mis sueños, voy a seguir, seguir, vivir Qué amor el que tú sientes por mí Tú no me vas a quitar más mis sueños, voy a vivir, 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 vivir sin ti Tú no me vas a quitar más mis sueños, voy a vivir, 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 vivir sin ti Entonces, dum아, dime, tan solo dime, tan solo dime, qué amor el que tú sientes por mí Yo no me vas a quitar más tu sueño Voy a vivir, 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 vivir Yo te entregué mi cariño y todo mi amor Y tú jugaste con mis sentimientos Voy a vivir, 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 vivir sin ti He decidido cambiar mi vida Y ahora yo voy a seguir sin ti Cubanos por el mundo Ay, ¿qué será? Que tendrá el cubano que al mundo entero pone a bailar Una sonrisa eterna que te alegra y que te hace cantar Oh, ¿qué será, qué será? Ay, ¿qué será, qué será? Te canto el secreto de mi pueblo y de su cultura A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La estrella del Buenavista Social Club Jesús Aguaje Cuéntame ¿Qué es lo que tiene el cubano? No importa dónde se encuentre El mundo entero es su hermano Llegó Rolando Luna Llegó Rolando Luna Al piano Brillando con el Buenavista Social Cuéntame ¿Qué es lo que tiene el cubano? Un cóctel original Indio con africano, español y americano Cuéntame Y de muchas partes más ¿Qué es lo que tiene el cubano? Un montón de refranes que se pegan Hacen el que volar Aquí en la lucha, mi hermano Cuéntame ¿Qué es lo que tiene el cubano? Mezcla de monos y cristianos Yuca con mojo Y un cerdito asado Ay, qué rico Cuéntame ¿Qué es lo que tiene el cubano? Un mojito Su huevo dominó Su canto, su baile Y su botellita de rap Que no falte, señores Que no falte La guantanamera del mundo Llámela Brooks Cuba es noticia universal Después que Obama y Raúl se han dado la mano Cuba nos por el mundo Después de más de cincuenta años Desde Leacruz a los Bambam Olga y yo A buena vista social Cubanos por el mundo Arrasando El mundo en Cuba Este año viene Irén con L. Cuba Gobierno de calidad Te acompaño para talar Son tus orillas Cubanos Cubanos El mundo en Cuba Los habitantes del mundo entero Son nuestros hermanos Vamos a bailar como los cubanos El mundo en Cuba Donde quiera que estés cubano Yo te canto El mundo en Cuba El rey El rey Vamos a ver cómo queda esto Vamos a ver Vamos a ver Ahí nada más Te confió Los que no fallan Larisa va a callar Con Joke Junior Me calla boca, calla Ahora que ya mi vida se encuentra normal Batule DJ Vamos a ver Que tengo en casa quien sueña con verme llegar Este es el cuartel Ahora puedo decir que me encuentro de pie Agítale la lisa Ahora que Ahora Me va muy bien Ahora que con el tiempo logre superar Ahora que me siento fuerte Aquí la muerte por poco me llega a matar Ahí nada más Ahora ya No hay más dolor Ahora al fin Vuelvo al Señor Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace frisar Y mi mundo se hace frisar Cuando salíamos Cuando comíamos Juntos dormíamos Cuando tú y yo Cositas lindas decíamos Muchos recuerdos de cuando discutíamos Y nada más Mira Una fuerza cuando te cojí Yo de la mano te miré a la cara Te pudo un amor eterno Que no diga la vida La prueba que nos pude Porque tú y yo ya no podemos ver Ahora ya Ahora No hay más dolor Ahora al fin Ahí nada más Vuelvo al Señor Pero me acuerdo de ti Y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti Y se me descarga el alma Pero me acuerdo de ti Y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti Y mi mundo se hace frisar Es un consignor Que yo me olvide de ti Como también sé Que tú remember mi Me acuerdo de ti Tu cara Tu boca Y me ponen Me acuerdo de ti Con tus ojos Tú me lo mismo aguanto más Me acuerdo de ti Vamos arriba Vamos arriba Vamos arriba Vamos allá Me acuerdo de ti Y todo el que quiera Salud con las manos Me acuerdo de ti Camínalo Camínalo Que estos son los cuatro Vamos allá Me acuerdo de ti Ay me acuerdo de tu boca Me acuerdo de tu cara Me acuerdo de tus dedos Me acuerdo de ti Ay me acuerdo de tu sonrisa Y me desculpe Me acuerdo de ti Me acuerdo de tantas cosas Que mi Tú sabes Cuando te decía mamita Cuando me decía papito Ay cuando te decía Te quiero Y tú me daba un besito Me acuerdo de tu cara De tu pelo De tu boca De tu risa De tu cuerpo Y muchas cosas más Me acuerdo de tu mirada Y hasta de tu mala cara Y de tu canto No para atrás Quieta Camínalo Esta no te la sabías Vamos allá Mucha fuerza Y mucha melodía Aló, aló, aló Me fui Ja, ja, ja Da la vuelta Vamos allá Refleta Papito, respeta Tú sabes Mira De nuevo lo más duro Lo que viene con la risa Los que ponen la regla Estos son los cuatro Papito, respeta Tú sabes Ay Viendo te lavaría Para tú la vida Y El que no sea María El que te tiene en la mira Me oíste, me mía Coge esta pa' que estudie